El título ese de Vivalvos vividores me gusta mucho por la aliteración, por la poesía. Era Luisa Valdés, Vivalvos, vividores. Todo eran uves, casi como si fuesen gaviotas volando en la playa. Y luego no eran uves porque resulta que Vivalvos es con B. Y vividores porque han vivido y se han posado en la arena. Es la idea de que son dos y se posan. Me encanta, por ejemplo, simplemente coger frases del diccionario que hablan de los Vivalvos. Cómo están mecidos por el océano, cómo se agarran fuertemente a la concha. Cómo en grupo, por ejemplo, me parece muy metafórico, se asocian en grupo para protegerse entre ellos. Esos bichos que van filtrando, un poco como el ser humano también, que filtramos todo lo que nos viene del exterior. También la idea de lo que está en el exterior, posado en la concha, con sus volcanes, con sus vidas y tal. Y luego el interior, naranja, fuerte, atado, casi violento. Eso es lo que también me gusta. Un poco como si fuese un microcosmos y el macrocosmos. Lo que está dentro de una persona y lo que está por fuera. Que la gente cuando entra en la galería y ve este espacio, que las obras se ven tan bien y que tiene una iluminación y una sensación. Casi como que es un recorrido entrar desde la dársena que está el mar y volver a recorrer esto y volver a salir. También es una idea bastante poética y ligada con la exposición, porque el espacio lo admite así.